Señores, vean cuando se pone enfadoso Beliquín y no me deja trabajar, quiere que lo esté abrazando, vean, vean, vean ahorita, ahí viene, ¿no? ¿Cuándo está enfadoso? Ahí viene, o sea, quiere que lo esté abrazando, ya Beliquín, ya Beliquín, vean, quiere que lo esté abrazando, y vean, lo voy a poner aquí, y aquí se va a poner, vean, ay, está bien chiqueado, cabrón, vean, ¿quién no quiere? ¿quién no quiere? déjame un beso, déjame un besito, ¿quién es que lo veas?